El diálogo de la Nación Nosotros desde muy chicos, mi padre nos leía en esa época El diálogo de la Nación que publicaba las versiones de la Cámara Y él por supuesto está informando Entonces nos leía nosotros, éramos seis, nosotros hermanos Cuatro hombres, dos mujeres Él nos leía en la casa las versiones Porque como se echaban puyas uno con otro Los diputados salían graciosas las sesiones a veces Entonces él leía esta cuestión y nosotros estábamos todo el tiempo pendientes Y que llegara al diario para que mi papá no leyera la sesión Así que ahí estuvimos Entonces un día Yo lo que le estoy diciendo ahora es más Tal vez un poco más posterior Porque allá yo nací el 21 Así que mi padre estuvo allá Entre llenas estuvo hasta el año 32 No, hasta el 31 estuvo él Pero un día lo mandó a buscar El gobernador Lo mandó a buscar a la fábrica Que necesitaba hablar con él Y llegó mi padre allá Entonces le dijo Señor Luelmo Mucho gusto conocerlo Le dijo Lo he mandado a llamar Le dijo Porque recibí aquí un decreto del Ministerio de Justicia Donde lo nombra a usted el que hay de la cárcel Le dijo mi padre Qué raro le dijo esa cuestión Porque yo nunca me he interesado No tengo idea de lo que es Ni nunca le he pedido a nadie que me nombre Le dijo Y además Qué voy a hacer yo allá Si yo no conozco nada de esa cosa Pero cómo le dijo Lea el decreto Porque ahí vea usted Ahí está su nombre Y mi padre dice Que él leyó Le crece Y dijo Se designó Luis Alberto Luengo López Alcalde de la cárcel de Cháquer Y mi papá le dijo Oiga Este es un alcance del hombre Le dijo Pero el gobernador le dijo Pero cómo va a ser tan grande Con esta Pero y cómo Si yo no soy Si yo no le he pedido a nadie No sé quién puede haber leído a hablar por mí Así que yo no voy a aceptar No lo puedo aceptar Y además No conozco El trabajo ahí Entonces no me voy a rejar Bueno Le dijo el gobernador Yo avisaré para Santiago Que usted No es Pero a los 15 días Lo mandé a buscar de nuevo Él le dijo No, no, no Le dijo Si es usted Es usted Yo mandé a preguntar a Santiago Y ya Pero mi padre no sabía Quién puede haber sido Quién terminó por él Pero tenía Yo tengo la sospecha Porque ocurre que mi padre Ia ser candidato a diputado En Chayén En Mayeco, digamos Y bueno Y cuando yo nací Mi nacimiento salió publicado En el diario del partido Por supuesto Entonces dice Más o menos Yo lo he visto Y nunca lo recorté Y lo he tenido que buscar Porque la biblioteca Tiene que estar Donde dice Ayer nació Luis Fernando Hijo de nuestro Correligionario Don Luis Alberto Luengo López Y de la distinguida Dama Señora Rosa Esther Escanón Arnequino Dice Le pondrá Óleo y Crisma Cuando bautizan Usted se va a extrañar El nombre que le voy a dar Le pondrá Óleo y Crisma El cura párrogo Don Bernardino Barzúa Adiós Adiós